Eh, yeah Llueve fuerte Veo las gotas caer Las cuento una a una Y traen recuerdos de ayer De aquel día En que te besé Debajo de la lluvia Que hoy veo caer Y sigue cayendo, cayendo No para de llover Y con cada gotita, gotita Trae recuerdos de ayer Y de tu piel Y sigue cayendo, cayendo No para de llover Y cada gotita, gotita Trae recuerdos de ayer Y sigue cayendo, cayendo No para de llover Y cada gotita, gotita Trae recuerdos de ayer Que caiga el cielo Y sigue cayendo, cayendo Si estamos juntos No importa nada más No, no, no Y sigue cayendo, cayendo No para de llover Y con cada gotita, gotita Trae recuerdos de ayer Trae recuerdos de ayer Y sigue cayendo, cayendo No para de llover No para de llover Y cada gotita, gotita Trae recuerdos de ayer Trae recuerdos de ayer Y sigue cayendo, cayendo No para de llover No para de llover Y cada gotita, gotita Trae recuerdos de ayer Trae recuerdos de ayer Trae recuerdos de ayer